La política de República de Corea ha sido impactada significativamente por la aprobación de dos mociones en la Asamblea Nacional, una relacionada con la destitución del primer ministro y la otra referente a la revocación de la inmunidad del arresto del líder principal de la oposición. El primer ministro de Corea del Sur ha enfrentado acusaciones de incompetencia por parte del partido de oposición, que también detenta a la mayoría en el órgano legislativo. Esta votación fue seguida por otra, que otorgó el consentimiento parlamentario para el posible arresto del líder de la oposición, Lee Jae-myung. Desde finales de agosto, Lee ha mantenido una huelga de hambre en protesta contra el presidente Yoon Seok-yol, del Partido del Poder Popular y sus políticas. Se anticipa que Yoon desestimará el caso contra Han, pero los analistas señalan que esta agitación refleja un panorama político profundamente dividido. CGTN en español.